Pero bueno, entremos de lleno en el tema de Panamá Bengals. Yo quiero saber cómo nació Panamá Bengals, de dónde surgió la idea de Panamá Bengals, y estoy segura que los que nos están escuchando también quieren conocer. Bueno, Panamá Bengals nace en el 2019 de una iniciativa de nuestro head coach, que es el coach Anderson, o como muchos los conocen, el coach Naro, con más o menos un 90% de las jugadoras que él ya tenía en ese momento que habían jugado Leaf y que ya eran mamás. En el 2019 pues entramos a lo que es la categoría de mamás y en el año pues 2023 es que ahora estamos hablando en lo que es la Liga 5. El coach pues es el fundador de todo este tipo, pues y sobre todo el motor de todas nosotras. El que mantiene esta familia deportiva unida. Sí, y bueno, no sé si Daisy... Bueno, abriendo un paréntesis, felicitar a nuestro... Aquí y ya está Mónica de Cuadra, con los deportes femeninos y la Liga LFFP. Buenos días Guillermo, ¿cómo estás? De Fútbol Flag en Radio. ¿Estás su Mónica? Aquí pues. Viste que... Arreglando siempre el sabotaje que me hacen aquí antes de yo entrar a cabina. ¿No oyes? No, no, ahora sí. Antes no escuchaba. Y tenía todo el cable por ahí, todo jalado. Ese es abajo, si meto la mano ya vamos con problemas conmigo. Pero bien, bien, una mañana bastante soleada. ¿Tú sabes que estabas comentando ahorita antes de entrar que me agarró una caravana de estas que hacen los graduandos? El tráfico no era normal, Dios mío, qué locura. De verdad que yo apoyo todas esas cosas que hacen los graduandos. Pero, concha, no te molesten. No, pero háganlo en horarios, tú sabes, cuando se supone que van a entrar a la escuela. No, a las seis y media, a siete de la mañana, pero no a las diez de la mañana. Normalmente se hacen a esa hora, me imagino que a las diez de la mañana. ¿Cuántas horas tienen esos chiquillos dando vuelta en carro? Pero se graduaron. Imagínate. Se graduaron. Esos colegios, lo que pasa es que la gente no lo entiende, pero muchos de esos colegios, esos pelados, vienen desde kinder. ¿Juntos? Sí, 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 total. Digo, a mí me tocó vivirlo con mi hija cuando se graduó. Y lo que hicimos los papás. Esos son tus amigos de toda la vida para siempre. Sí, para siempre. Para evitar el tema este de la caravana de mil carros detrás, lo que hicimos fue que les alquilamos una chiva parrandera. Entonces, ellos hacen una fiesta, que es, digo, una escuela americana, ellos acostumbran esto desde hace mil años. Hacen una fiesta, amanecen en la fiesta, y la chiva parrandera los pasó recogiendo la fiesta. Todos se metieron ahí y se van hacia la escuela en caravana y para dar clases. Ese es su primer día de su último año. Mira, cuando tú te gradúas. Y al final hacen igual. Vas a la universidad y tienes unos amigos. Pero esos amigos después se casan y van todos unos para adelante y cada uno coge por su lado. Sí, pero lo de la escuela. Y después entras al trabajo y entonces haces amigos en el trabajo. El día que te botan, esos amigos cogentan uno por su lado. Pero los de la escuela siempre están jodiendo la paciencia. Y si tienes un grupo de WhatsApp, es peor. Y si eres hombre y estás en un grupo de WhatsApp, se multiplica más. Porque el contenido del grupo de WhatsApp de los hombres es un poco complicado. Y te voy a decir que yo, para mí, los compañeros de colegio son tus contactos de toda la vida. Depende también de dónde te gradúes y todo lo demás, tus conexiones que tengas. Pero pasan los años y te encuentras esa persona y donde te pueda ayudar, tú puedes contar con ese compañero. Porque estuvieron desde hace muchos años juntos. Y muchos como desde kinder, que así le pasó a mí. Y son sus amigos para toda la vida. Y todavía siguen siendo amigos. A pesar de que todos están en diferentes sitios estudiando, se mantienen siempre en comunicación, en contacto. Qué chévere. Son los que te conocen antes de que tuvieras el carrazo, la casa. Exacto. Desde que ese peladito en la escuela era esto. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Oye, hablemos un poquito. Cuéntame si viste el partido de fútbol. ¿Cuál de todos? De la selección femenina, el de Jamaica. Sí, claro. Porque fue entre el partido de los Eagles y el de los Packers. Exactamente. Y esos dos equipos estaban malos. Estaban malitos los dos. El juego estaba bien. O sea, yo quedé tritona. Sí, sí, yo quedé tritona. ¿Cómo Panamá no le metió siete goles a cada uno de esos equipos? Yo siento que es un problema interno el que tiene el equipo ahorita mismo. No es el equipo del que hablamos aquí antes. Siento, es más bien, hasta cierto egoísmo dentro de la cancha. ¿Estamos hablando de qué equipo? Del de Panamá. No, pero ¿de qué juego tú me estás hablando? ¿Del de Panamá con Jamaica? Sí. Ah, es que... ¿Sabes que ese equipo de Panamá le está pasando lo que le pasó al equipo de Panamá anterior? ¿Qué? Que han hecho grupitos. Está el grupito de las gringas. Está el grupito de las peladas del Tauro. Está el grupito de las que no son gringas ni del Tauro, pero que han quedado como por ahí. Entonces son como tres o cuatro grupitos. Y cuando están en la cancha, como saben que no hay una formación, perdón, no hay una formación, porque da la impresión de que el técnico todavía está buscando el equipo ideal. No entendí. Entonces no les pasa la pelota a los pelados. O sea, yo he visto, por ejemplo, a Tanner tener que bajar a buscar ese balón. Oye, casi no le hacía ni pase. Porque no le hacen pase aunque la tengan al lado. Exacto, no le hacen pase. Y lo mismo le ha pasado a la Quintero. A eso me refiero cuando te digo que vi egoísmo dentro de la cancha. Cuando la agarra una, se la pasa siempre a la misma y después de la otra la agarra, se la pasa siempre a la misma. Y aunque tenga la portería vacía, lo más importante es no pasársela a la compañera. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que otra compañera de su grupito esté en ese puesto. Eso es lo que yo estaba notando ahí. Y eso pasaba con el equipo. Exactamente lo que yo pienso. Y que eso le pasó a Julio. Julio trató, Julio Odeili. Julio trató de poner orden, pero ya esos grupos estaban. Ya venían desde los colombianos que estuvieron ahí. O sea, ese era un grupo que tenía muy poca técnica. Hay que decirlo. El grupo que fue a Rusia era un grupo de un puro corazón. Pero que no hacía tres pases. Que es la diferencia de este equipo. Ahora hay un equipo que te hace 45 pases antes de avanzar. Sí, es otra cosa. Porque ahí hay un grupo, que ese es el gran mérito de Cristian C. El que vino a hacer locura, lo echaron. Es el gran mérito de Cristian C es que ahí no hay una gran estrella. Todos están, todos tienen su trabajo. Al mismo nivel, exacto. Y ellos saben que al hacer todo su trabajo, les va bien a todos. Pero ya son, ya son pelados que vienen de la Sub-17, de la Sub-20, de la Sub-22. Que ya se estrellaron en otros lados y ya prendieron. Los pelados que estaban antes, este, este, Blas. Blas, Blas, ¿en qué liga tuvo? De pelado. ¿En el barrio? ¿Dónde estuvo Baloy? En el barrio. Parece que estuvo dando vueltas por toda Sudamérica antes de llegar a México. O sea, todos estos pelos se tuvieron que hacer. Casi que del barrio, porque el de Grito Quintero salió directamente del, 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 del barrio. Sí, ellos tienen otra historia. Es otra historia. Y por eso yo creo que no hay que señalarlo, sino, o sea, entender el contexto de ellos, ¿no? Ellos tenían otro contexto. Estas muchachas, les está pasando eso porque este es el primer proceso. O sea, el proceso, ¿acuerdas? El proceso anterior. Sí, pero ¿sabes qué? Yo siento que ahorita, ahorita, sí, sí, sí. Pero ahorita, el equipo, el equipo, lo veo bastante maluco en ese sentido. Está que bravo. En ese sentido. O sea, y va, en vez de ir encrechendo, van para atrás como el cangrejo, porque la verdad es que sí se nota. Se nota, se nota totalmente lo que está pasando dentro del equipo. Y qué tristeza la verdad. Si el técnico no logra resolver eso, ya hay que cambiar el técnico porque necesitas a alguien que arme un equipo, un solo equipo. Un solo equipo. No varios equipos. Ya todas las que están en la cancha sepan que o juegas con ella o te saco. Exactamente. Pero si todos están, porque eso es lo que da la impresión. Es más, tú te das cuenta de FEPA FUT, que ellos, ellos siguen solamente a la última selección. Entonces sacan a las muchachas que no están siendo convocadas. Y lo mismo pasa con los masculinos. Entonces eso es como una instabilidad. Pero en el equipo masculino, todo el mundo sabe que va a jugar a Carrasquilla. Todo el mundo sabe que va a jugar el otro y el otro y el otro. Y es raro que te saquen a dos o tres de la cancha. En el equipo femenino sacan a la mitad cada vez que hay un juego. Tú no sabes si va a jugar a Valtrip. Tú no sabes si va a jugar a la muchachita que está en España. Tú no sabes si va a jugar a los de Costa Rica. Un buen día tienes tres en la cancha que no tiene ni siquiera equipo. En este último juego con Jamaica habían tres que no están jugando. ¿Por qué? Porque le cae mejor al técnico o porque no pudo venir no sé quién. O porque no, bueno, la otra, hay dos importantes que están lesionadas. Que son la que está en Arabia y la de una muchacha del Tauro. Pero tienes que hacer una base. Si no haces una base, todos estos equipos, todos estos grupitos, y tú los ves en su página de Instagram. Se toman fotos entre ellas, en mi grupito, de las que hablan inglés. Sí, eso está afectando al equipo. Porque cuando digo las gringas no son todas las de Estados Unidos. Ahí Valtrip nada más habla inglés. Entonces, ¿con quién habla? Con Tanner, con la otra, la bonita de Ojo. Claro, que está en España, pero ella ha hecho todo desde Estados Unidos. O sea, todas esas peladas tienen una cosa, que se hablan entre ellas porque hablan inglés. La otra no habla inglés. Con suerte, bueno, está como está por el sistema educativo que tenemos. La prueba PISA. Pero, ¿qué les queda? Deféndense con su grupito, ¿no? En un país de bandas. Sí. Si eso no se corta ya, no le veo futuro. Todas juegan bien. Todas tienen potencial. Sí, pero están en un equipo, oye, o sea, juegan bien individual. Pero si no se complementa. Yo culpo al entrenador. Es por el gusto. Y a su equipo. Porque el deporte se llama fútbol asociación. Le decimos fútbol, pero es fútbol asociación. O sea, tienes que asociarte para jugarlo. Por eso es diferente al rugby. Entonces, si no lo es, eso ya te digo. Eso fue exactamente lo que le pasó a Julio Deili. Tenía cuatro o cinco equipos en la cancha en un solo equipo. Nunca ibas a pasar. O sea, lo que pasó fue que el colombiano tuvo suerte. Por eso pasamos. Pero tenía el mismo equipo, el mismo problema en la cancha. Y claro, él era más mal hablado y le gritaba a la gente. Y por ahí está la película, ¿no? Sí. Y como que se pusieron de acuerdo y que bueno, ya que estamos viejos, si no vamos en esta, no vamos en ninguna. Así que vamos a poner todo de nuestra parte. Y así fue que llegaron. Y bueno, el resultado en Rusia está ahí. No tienes que presentármelo. Pero lo que te quiero decir es de que ya se resolvió con el equipo masculino. Hay que meterle cariño al femenino y hacer lo que tú acabas de decir. Mirar eso y preocuparse. Claro. Porque no eres la primera que yo escucho que dice eso. Claro, que yo vi el juego de ese juego de Panamá-Jamaica y quedé en shock. Y el equipo de Jamaica era malo. Malísimo. Si yo vi el juego con Guatemala, fue peor. O sea, Guatemala no ganó porque también tiene un equipo malo. ¿Me entiendes? O sea, el Panamá debió haber ganado todos los puntos con cinco goles cada uno. Así es. La verdad es que es lamentable porque mucho talento hay en nuestra selección nacional femenina de fútbol. Pero si estos pequeños detalles no se ajustan desde ya, no le veo buen futuro al equipo en los próximos torneos que tenga. Pero bueno, vamos a entrar de lleno nosotros a los que nos trajo aquí. Y es el flag fútbol. Ahorita mismo estamos disfrutando. La verdad que disfrutando. Sí, sí, sí. Y disfrutando del torneo Navidad. La verdad que un torneo que es súper especial para mí como liga. Y siempre lo he dicho porque hace seis años cuando la liga inició, su primer torneo fue el torneo de Navidad. Así que para mí este torneo es súper significativo, especial. Y cada vez que lo hago, trato de tematizarlo más. Todo tiene que ver con el tema de Navidad. Siempre tenemos sorpresas para los niños, para los jugadores. Y la verdad que es un torneo súper especial. Y creo que todos los equipos los estamos disfrutando. Ya tenemos, llevamos dos jornadas de torneo. Y la verdad que se ha gozado. Se ha disfrutado, se ha jugado bastante. Bajo sol, bajo la noche, con calor, con brisa. Ahorita, agárrate porque lo que viene ahora es verano. Exacto. A tu convenio con tu cosa de agua por ahí. Pero, pero chévere, la verdad que siempre se disfruta. Tenemos tres categorías. La categoría de papás que está jugando. Mira, tú eres Swifty. Sí. ¿En serio? Sí. Mira, estás viendo, tú diciendo que tú más el rating cuando hablamos de Taylor Swift. O sea que la acaban de nombrar a personalidad el año en Times. Sí, sí, sí. Y ayer en Forbes. Y ayer en People. Imagínate, y así decían que ella no era la famosa si no era el novio. ¿Cuál novio con eso? Depende de la temporada. Ay. Pues sí, entonces. Yo estoy de acuerdo con que ella tenga bastantes novios. Y cuando un hombre tiene un montón de novias, nadie se mete. Nadie lo critica. Nadie lo critica. Ángel Prítico. Ahora porque. Entonces, como la mujer tiene bar, entonces sí, no me parece. La tipa se ve bien y puede comer y votar. El que puede, puede. Y el que no, pues que se opere. Claro. Tan claro como eso. Bueno, pero bueno, seguimos con el detalle del torneo Navidad en tres categorías. La categoría de papás, que son papás de 35 años en adelante. La categoría de mamás, de 30 años en adelante. Y mi categoría favorita, que es la de Super Moms, que es de mamás también de 30 años en adelante, pero con un pequeño detalle, que estas mamás son líneas, tanto líneas defensivas como ofensivas. Imagínate llevar a esas líneas a este nuevo papel de running back, de receiver, de QV. Y es otra película, es otra historia para ellas, una súper nueva experiencia y la verdad que lo disfrutan mucho. Y le comentaba antes de entrar a las chicas que tengo invitadas hoy, que esta categoría es la categoría que más ha crecido. Porque ellas han visto una oportunidad de nuevas experiencias, de nuevos roles dentro del equipo de FLAG. FLAG, lo han hecho súper bien. Y ya me ha pasado, que he visto, que muchas de las que se han, digamos que, han dado ese paso en esta categoría, cuando van a 8 versus 8, también les han dado este tipo de oportunidades de participación dentro de ofensiva y defensiva. Y lo han hecho súper bien. No están encasilladas solamente en esa posición de líneas defensivas y ofensivas. Y de esta categoría es que vamos a hablar ahorita, que regresemos de los cambios, porque tenemos invitadas especiales. Están en la mañana en Compo Radio. Llevamos con la Liga LFFP de Fútbol FLAG, con Mónica de Cuadra. Así es. Oye, gracias. Por cierto, gracias por acomodarla. Sí, oye, esa coronita daba era pena. El toque femenino lo que hace, ¿no? La diferencia. No, yo estaba aquí que... Que la agarraba. Pero bueno, ya. Se hizo ahí el intento de la luchita ahí con la coronita navideña, que tenemos ambiente full navideño aquí en Radio Ancón. Pero bueno, seguimos entonces con lo que es el torneo Navidad de la LFFP este año. Voy con los resultados que tuvimos el fin de semana. Y en la categoría de papás, los Bombers cayeron frente a los Vikings 40 a 0. Pero la verdad es que estos vikingos tienen un equipazo, Dios mío. Un equipo de terror. De terror para los otros equipos. Un equipazo. Vikingos es el campeón del torneo 5 versus 5 que hicimos este año, a mitad de año. La verdad que han venido con su equipo y un par de refuerzos más. Y es un equipazo. Eso no se les puede negar. Los Kings sacaron la victoria frente a los Blackhawks 16 por 6 en el partido que tuvimos el domingo. Y los Kings que tuvieron doble juego ganaron también 14 a 12 a los Bombers. A ver, aquí tengo vikingos en su segundo partido de la tarde, ganaron 44 a 6. Dios mío, qué nivel de equipo de estos papás. La verdad que increíble. Vámonos con los resultados de las mamás. Y las Monstars en la categoría Moms ganaron al equipo Dracarys 19 por 18. Este partido, la verdad, que dejó mucho de qué hablar. Fue un partido súper reñido hasta el último momento. El equipo de Asuras, 19 a 6 contra el equipo de 1-2-3, Boom. El equipo de Dragons gana 13 a 6 al equipo de Phoenix. Y el equipo de Asuras cae en su segundo partido, 7 por 13 ante el equipo de War. Estos resultados que estoy leyendo son del sábado, no del domingo. Para que estemos claros de los resultados, porque jugamos sábado y domingo. Fue en el sábado la jornada 1 y el domingo la jornada 2. Y vámonos con el resultado de las Super Moms en la jornada 1. Wolf gana 6 a 0 ante las 1-2-3, Boom. Warrior cae ante las Cyclones 7 por 0. Demon Star le gana a las Blue Angels 18 a 7. Tengo aquí, TBT gana 20 a 0 a las Blue Angels. TBT es el equipo campeón actual. Y la verdad que yo siento que TBT, a pesar de que tiene el mismo equipo con los que se hicieron campeonas, ya los TBT en las dos primeras temporadas que hicimos de 5 vs 5, las TBT han ganado estos dos campeonatos. Vamos a ver si logran llevarse el de este año. Porque la verdad que lo veo bastante fuerte. Hubo un empate de las 1-2-3, Boom con Achura. 0 a 0, estas categorías de Super Moms. Y vámonos con los resultados del domingo. Las Moms, Dragons 7 a 22. Caen entre las Warriors. Warriors en su segundo partido 22 a 0. Y tengo un problema aquí porque lo que estoy viendo para el resultado es video. Y se me pasa. Warrior 22 a 0 ante las 1-2-3, Boom. Asuras 0, Dracarys 33. 1-2-3, Boom en su segundo partido cayó entre la Phoenix 0 a 20. Los resultados los estoy leyendo de un video y se me pasan. Momsar 28 a 6 ante la Phoenix. Y Dragons le gana al equipo de Dracarys 13 a 6. Déjenme sacar los resultados de la plantilla y se los voy leyendo a medida que va pasando el programa. Y tenemos hoy invitadas especiales y es el equipo de Panama Bengals. Panama Bengals por primera vez en la Liga de Flag Football Panamá. Se estrenan en este torneo Navidad de 5 vs 5. Y la verdad yo como liga contentísima de tenerlas no solamente aquí sino también participando del torneo Navidad. Chicas, yo les doy la bienvenida a la liga y también aquí al programa. Quisiera que se presentaran y me comentaran cómo se han sentido dentro del torneo Navidad. O sea, cómo han vivido la experiencia dentro de estas dos jornadas que han pasado. Buenos días. Bueno, buenos días Mónica, buenos días Daisy. Bueno, para nosotros ha sido la verdad que súper divertido, súper entretenido y sobre todo competitivo participar en este torneo de Navidad. Es algo nuevo pues para muchas de nosotras porque como comentaste anteriormente, nosotras somos linieras. Muchas no habíamos todavía participado en 5 vs 5, algunas sí. Entonces son muchas reglas, muchos conceptos que uno normalmente no maneja como liniera. Entonces, pues sí, la verdad nos ha gustado mucho y pues esperamos poder seguir compitiendo de la manera que ya llevamos. Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Daisy y como dice Aurora, sí, es una experiencia nueva. Ya por lo menos Aurora creo que sí había jugado un 5 vs 5. Pero en mi caso es la primera vez. Es demandante, es competitivo. Es exigirse cada día un poquito más. Así es. Pero también es la satisfacción, tú sabes, como que es realizarte en otro aspecto de la cancha. Otra faceta totalmente diferente, exacto. Porque por lo menos se siente chévere cuando tú haces un pick, cuando anotas un punto extra. Claro. Así que sí, es otra faceta diferente. Así que sí, es otra faceta diferente, ¿no? Y la verdad que es full merecida porque yo soy de las personas. A mí me encantan las oportunidades, las nuevas oportunidades. Y no me gusta encasillar a las personas, ni siquiera a los atletas, a las jugadoras, en ningún rol. Yo siento que uno, cuando juega en un equipo, debe conocer todas las posiciones. Y siento que para ustedes, la verdad que yo siento que, por ejemplo, la línea ofensiva, para mí es lo más importante que hay en un equipo de flat football. De ahí nace todo. Si tú no haces el buen snap, no se logra nada. Puedes tener el mejor QB, la mejor recibidora, la mejor corredora, lo que sea. Pero para mí lo más importante es la línea ofensiva. Pero no voy a encasillar a la línea ofensiva, hacer línea toda la vida. Entonces siento que esa oportunidad que se les da a las lineeras de hacer otras cosas dentro del equipo es súper importante. Y bien aprovechado, se logra el objetivo. Y siento, pues, que, como les comentaba antes de entrar al programa, que esta categoría de líneas es una categoría que es la que más va a crecer dentro de este torneo. Como ustedes saben, pues, tenemos tres categorías, de papás y de mamás, y también la de ustedes. Y siento que es la que más ha crecido y va a seguir creciendo, porque, obviamente, las lineeras ven otra oportunidad dentro de esta faceta. Como corredoras, como QBs, como recibidoras. O sea, ojo, incluso hasta en la defensa. O sea, imagínate, una línea era cuando pensaba hacer linebacker o safety. Jamás. Probarse y darse cuenta de que puedes, eso hasta nos impulsa a ser mucho mejor. En nuestro rol diario, por ejemplo, en el rol de ustedes, que es de líneas, esto, pues, dice, oye, si yo pude hacer esto, esto lo puedo hacer doblemente mejor. Y también te mantiene en ritmo, porque dentro de una liga de 8 versus 8, a la otra hay un tiempo bastante considerable. Y siento que esto las mantiene en ritmo. Y, pues, eso es súper chévere, no solamente para ustedes como atletas, sino también para el equipo. Pero, bueno, entremos de lleno en el tema de Panama Bengals. Yo quiero saber cómo nació Panama Bengals, de dónde surgió la idea de Panama Bengals. Y estoy segura que los que nos están escuchando también quieren conocer. Así que les doy los micrófonos para que nos expliquen un poquito de dónde y cómo fue que surgió el equipo. Bueno, Panama Bengals nace en el 2019 de una iniciativa de nuestro head coach, que es el coach Anderson, o como muchos los conocen, el coach Naro. Con más o menos un 90% de las jugadoras que él ya tenía en ese momento que habían jugado Leaf y que ya eran mamás. Entonces, en el 2019, pues, entramos a lo que es la categoría de mamás. Y en el año, pues, 2023 es que ahora estamos actualmente incursionando en lo que es la liga 5 versus 5. Y, pues, en la liga de Navidad. El coach, pues, es el fundador de todo este equipo, pues, y sobre todo el motor de todas nosotras. El que mantiene esta familia deportiva unida. Sí, y bueno, no sé si Daisy. Bueno, abriendo un paréntesis, queremos felicitar a nuestro coach. Exactamente. Está de cumpleaños el día de hoy. ¡Oh! Feliz cumpleaños al gran coach Narito. La verdad que yo a Narito tengo muchos años de conocerlo y siempre he sentido un cariño especial por él. Una persona que, desde que yo tengo uso de memoria dentro del FLAG, siempre lo he visto involucrado en el FLAG. Sé que es una persona con muchísima experiencia dentro y fuera del campo de juego. Y, bueno, vamos a mandarle felicitaciones al coach Narito. Todas las bendiciones del mundo. Que Diosito le concedan muchos años más con salud, que es lo más importante. Así que un abrazo hasta donde se encuentre el coach Naro. Debe estar escuchando. Debe estar escuchando. Sí, seguro que sí. Sí, con respecto a Panamá Bengals, pues, sí. El coach Naro se ha encargado de, tú sabes, de sacarlo a uno de la zona de confort. Él no es un coach que, como tú dices, te encasilla. Él busca que tú crezcas como atleta, como deportista. Y eso es súper importante. Y, sobre todo, también es un coach que te entiende. O sea, entiende hasta dónde sí, hasta dónde más, y te lleva a desarrollarte como deportista. Y Panamá Bengals, pues, nos estamos preparando fuerte. Nos costó un poquito por el tema de los cierres. Correcto. Claro. El tema de las prácticas. Exacto, el tema de las prácticas. Ahora, si no me equivoco, mencionaste que es la primera vez que ustedes participan en 5x5 como línea. Correcto. Wow, eso sí, no lo sabía. Pensé que ya habían participado. Como Bengals es la primera vez. Como Panamá Bengals es la primera vez y ya habían, de repente, creo que habían jugado skills. Correcto. Pero, como en la línea, no. Oye, qué chévere. Es una experiencia totalmente nueva para nosotras, pero también una experiencia que nos estamos disfrutando bastante. Y es emocionante. Claro, es diferente. Claro, claro que sí. Y siento que, bueno, que esta energía que tienen las lineeras por demostrar dentro de cancha que pueden hacer otra cosa, que no sea solamente línea, y que contagia a las compañeras. Porque la verdad es que se nota, se nota la alegría y todo ese, sabes, como cuando tú abres un juguete nuevo. Así mismo, ¿no? Esa emoción de hacer y experimentar dentro de cancha otros roles. Otras facetas. Exactamente, es una faceta totalmente diferente. Y hablando del tema de las prácticas, comentenme cómo hacen ustedes para practicar durante la semana. Bueno, y entrenarse y prepararse para el siguiente juego. Lo que es la jornada 1 y jornada 2 fue muy pegadita. O sea, que no hubo chance entre uno y otro de pronto de ver algunos videos, qué sé yo, o practicar antes. Y para ustedes, que es por primera vez que van a la cancha, uno por lo general siempre se prepara para el enemigo. Pero no tuvimos mucha oportunidad de prepararnos para esos encuentros. Simplemente me imagino que lo que es lo general, lo tradicional, lo que se hace en el partido, pero no específicamente para un equipo. Exacto. Cuéntenme algo de eso. Ahora, ¿cómo han tomado? Nosotros tenemos este fin de semana libre porque es el fin de semana, el Día de la Madre. Y la verdad que yo no iba a hacer eso porque nadie va a estar por eso. El fin de semana es súper largo y mucha gente se va al interior, a la playa, quieren compartir con mamás. Y era obvio que, concha, le convidamos a poner un partido en esta fecha. Pero siento que el tema es de haber hecho la jornada 1 y la jornada 2 tan seguidas, que fue sábado y domingo, pues nos da este colchoncito para prepararnos en alguno de estos días. Entonces, coméntenme algo de eso, ¿cómo han sido las prácticas, los entrenamientos? Bueno, estamos tratando de practicar por lo menos dos veces a la semana, buscando precisamente, afinar, ya por lo menos después de las dos primeras fechas, afinar donde de repente, sabes, hay... Claro, ya el coach se da cuenta dónde están las falencias y qué se puede mejorar. Exacto, y bueno, buscando también que cada una individualmente, pues haciendo, tú sabes, la parte de la física para estar al 100, porque por lo menos el domingo tuvimos doble jornada. Claro, y es pesado y con sol. Exacto. ¿Sabes que yo siempre digo eso? Si tú quieres ser buen atleta, por ejemplo, en este deporte, no solo pienses que con dos prácticas a la semana, una práctica a la semana lo vas a hacer. No, tienes que poner algo de tu parte, porque no todo en las prácticas, el físico, algo de conocimiento, de pronto viendo videos, qué sé yo, pero sí buscar algo extra, no solo depender de esas prácticas que el equipo te está brindando, porque la verdad es pesado. Muchas veces el tiempo es limitado, o sea, por lo menos para las prácticas son dos horas, una hora, y sí, hay que buscar, tú sabes, el adicional, el plus, a dar la mía extra en ese sentido. Así mismo es. Y súper interesante el tema ese de la preparación antes de un partido, eso es súper importante, súper importante, y personalmente también buscar ese plus y hacer algo de ejercicio, aunque sea caminar, lo que sea, pero pues que te sume a la preparación física, mental también. Yo siempre sigo de mucho ver videos, a mí me encanta ver los videos en los juegos, porque me doy cuenta de muchas cosas, y a veces estoy en la casa y me agarro y me meto a YouTube, ni siquiera porque me digan, sino por conocimiento propio. Oye, y yo voy, esta jugadora le gusta hacer esto, yo juego por lo general defensa, y me encanta, entonces yo no veo ni las caras, me aprendo de los números. Digo, esta jugadora le gusta hacer esto, con esta jugadora hacen esa corrida, y eso es súper importante, y me ayuda a mí como a ese, digo, no es que tenga que ser siempre igual, pero siempre hay como cierto... Sí, ya tienes una idea de dónde. Una idea de lo que hace, de lo que puede hacer, y como quien dice, me adelanto un poco a lo que va a pasar, porque realmente este deporte es de reacción, tú tienes que saber reaccionar rápido, rápido y adelantarte, porque si no, te lleva el tigre, tal cual. Cuéntenme, chicas, qué expectativas tienen ustedes como equipo en el torneo. Es un torneo corto, lo sabemos, es una nueva experiencia para ustedes como equipo, pero alguna expectativa, no sé qué comentan las chicas en el equipo, ya han tenido partidos con los contrarios, qué opinan ellas de los equipos contrarios, qué comentarios hay acerca de esto. Bueno, sabes que la meta siempre es ganar. Oye, antes que me respondan, voy a hacerles un comentario, les voy a contar algo. Yo recuerdo que hace unos meses el coach Naro fue a la Copa de Medio Año que hacemos, fue a hablar conmigo acerca del torneo de Navidad, y me dice, Mónica, yo quiero participar, pero yo quiero participar para ganar. Y yo me decía, sí, es que a mí me gusta participar, sí, pero yo voy es a ganar, y yo nunca me olvidé de eso, porque es la expectativa que él tenía, y la confianza de su equipo. Y él me decía, yo quiero participar, sí, pero yo quiero ir a ganar, quiere hacer un buen papel allá. Y eso es súper importante. Y eso, la verdad que, yo imagino que así como me lo dijo a mí, que yo no pertenezco a su equipo, se lo dirá a ustedes, y la verdad que a ustedes eso las contagia. Y es súper importante que tengan eso en la casa. Todos los partidos son diferentes. Ningún partido es igual, ninguno. Entonces, solamente con que lleven eso aquí, en la mente, llevan ventaja. Coméntenme qué les dicen. Eso es algo que siempre nos dice el coach, que nosotros tenemos que ir a ganar, a competir, y pienso que eso es importante porque nos da a nosotros como un empuje, un impulso de los objetivos que tenemos que lograr, pues, sobre todo como equipo. Nosotros en esa parte somos muy unidas, tratamos siempre de estar como en sintonía, y también somos muy amenas, nos divertimos bastante, que eso también es importante. Y pues eso, las expectativas de nosotros es ganar, competir y divertirnos. Muy importante, muy importante eso. La verdad que mis expectativas, referente a todos los equipos que están participando, la verdad que son bastante altas. Yo me he dado la tarea de ver cada juego. A veces los resultados no dicen lo que pasa en la cancha, y eso es una realidad. Yo veo el partido y digo, guau, no pareciera ni siquiera que fuesen en cero algunos equipos porque los ves el ímpetu, pero bueno, hay cosas que de pronto la suerte, digamos, pues no se te dio ese día, pero no significa que el equipo sea mal. Correcto. Para nada. Y la verdad que algo que he notado en el equipo de ustedes es que tienen, digamos, que buena química, porque yo veo cómo se animan en la cancha, en el sideline, cómo animan a sus compañeras. Y eso ya es el 90% del éxito dentro de un equipo. Cuando logras hacer ese buen match con tus compañeras, cuando tú te alegras de los logros de tu compañera, cuando sufres las caídas de tu compañera, cuando animas, te das cuenta que realmente estás haciendo un buen trabajo de equipo. Eso es lo que significa realmente un equipo. Porque un jugador... Exacto. Menos, Dios, vaya a jugar tenis si usted quiera hacer tu trabajo sola. Exacto. Punto. Pero un equipo, eso no funciona. No funciona. Y un jugador no te va a hacer todo el trabajo, jamás. Donde uno falla, todo el equipo falla. Y ojo, siempre tener en mente, cuando gana Bengals, gana Bengals todo el equipo. Si pierde Bengals, pierde todo el equipo. Correcto. Y es así. Entonces, corregir los errores, levantarse y seguir para adelante es lo más importante. Y la verdad que a mí sí me ha llamado mucho la atención, y lo he comentado, no solamente yo, o sea, hay otras personas que las están viendo y también me lo han comentado, que se nota que tienen buena química. Porque lo ves en el silent, cuando se alegran, cuando saltan, cuando celebran, y eso ya es tener un buen equipo. La verdad que la felicito en ese sentido, porque se nota desde afuera que tienen buena química. Y eso es muy importante. Ya eso es el 90% de un equipo exitoso. Cuéntenme sobre, en sus palabras, ¿no? La experiencia del torneo. ¿Cómo han visto ustedes? ¿Han vivido la experiencia? ¿Qué es lo que les ha gustado? ¿Qué es lo que piensan que pueden mejorar dentro del torneo Navidad? Bueno, en el torneo Navidad, los equipos están fuertes. Hay mucha competencia. Hay mujeres fuertes. Hay mujeres aguerridas en la cancha. Dignas de admirar todas. De verdad que es impresionante cómo las mujeres somos capaces de hacer un trabajo, no solamente como atletas, sino también como deportistas de alto rendimiento, incluso porque vamos a hablar del domingo. Somos deportistas de alto rendimiento. Porque mira a las muchachas que jugaron el domingo, o sea, doble juego, con sol, muchas jugaron de corrido. Exactamente. Y eso te dice a ti que las mujeres somos capaces de muchas cosas. Y este torneo de Navidad, pues, es bien bonito por las fechas que estamos celebrando. Porque como ya lo mencionaste, por lo menos en nuestro equipo, sí nos queremos mucho. Eso nos une más. Sí, nos une más. Créanme que se nota. Nos unimos más. Conocemos a otras deportistas. O sea, el flag tiene eso. O sea, tu familia deportiva va creciendo. Y ya no es nada más y que, ah, que la vi pasar allá. O sea, ya juega contigo, compartimos experiencias. A veces no se presentan y se saludan cuando se ven. Exacto. ¿No les ha pasado eso? Sí, sí, sí. Así es que es bonito. Y también que la liga nos está ofreciendo, pues, por ejemplo, entretenimiento para nuestros niños. Como lo conversábamos anteriormente. Es súper importante. Sí, porque eso también los incluye a ellos. O sea, es un torneo familiar. Es algo que involucra a toda tu familia y eso es, o sea, como que súper. Sí. Qué bueno. Y la temática de Navidad también lo hace mucho más bonito. Claro. Nosotras, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo todas para conseguirnos unas medias. Sí, yo las vi, qué chévere. De elfos y duendes. Así que sí, eso pienso que lo hace todavía más ameno, pues, más divertido. Claro. De poder ponerse de acuerdo con la decoración y todo lo demás. Incluso te cuento que me di cuenta que varios equipos hicieron uniformes con diseños navideños. Sí, también. Me quedé en shock cuando veía. Yo decía, guau, ¿hasta dónde llega el pensamiento? Oye, este es el torneo de Navidad y se identifican totalmente qué es lo que yo trato. Tú ves que yo pongo mis adornos de Navidad y qué sí, el inflable y qué sí la cosa. Porque me gusta que sea súper temático. Digo, de hecho, yo todos mis torneos los hago temáticos. Mis colaboradores me dicen que, ay, sí, una moneda, pero usted se inventa. Y digo, no, porque es que esos son los detalles que hacen bonitas las cosas. Yo soy de verano, entonces me pinto todo de verano y llego y todo lo hago. Y es que si las palmeras, que si no, me encanta hacerlo así. Y cuando llegan épocas, por ejemplo, en Halloween, nosotros tuvimos el torneo de la final y era todo de Halloween. O sea, la gente va hasta disfrazado, los niños van disfrazados. O sea, siempre hago, trato como de hacerle ese toque especial y diferente porque siento que ahí hace la diferencia. Correcto. Realmente. Y este torneo de Navidad que es tan especial, la verdad que es súper especial para mí, por lo que le comentaba al inicio. Y que los equipos lo adopten como especial también para ellos, para mí eso es súper importante. De verdad que me encantó cuando vi ustedes que tenían las medias, otros equipos también. También se hicieron los jersey con los gorros de Navidad en el logo. Yo decía, wow, increíble. De verdad que los equipos ya como que eso le queda en la cabeza y lo llevan así pues al tema. Y eso me gusta mucho. Otra cosa que me encanta es que los niños, ya saben, ya le piden a la mamá ir. Y no, yo quiero ir contigo porque ellos saben que también tiene un espacio dentro de la liga. En la fecha pasada, el sábado, que llevamos el inflable, eso fueron como dos horas. Y yo tenía un personal ahí que los hacía por edad, formar la filita y por edades para que no se golpearan. Y los estaban chequeando. Y la verdad que yo veía a esos niños y los papás despreocupados allá porque sabían que estaban seguros. Pues estaban en algo que les gustaba, en un espacio para ellos. Y chévere porque sé que eso les gusta. De hecho, los papás llegaban y me decían, ¿cuánto es? Y yo, que no, no es nada, es gratis. Me decían, ¿y vienen mañana? Y digo, bueno, mañana no, el próximo sí lo vamos a llevar. Para turnar y tener algo diferente para ellos siempre. Pero incluir a nuestros hijos en ese gran ejemplo que ustedes como mamás están dando. Porque al final del camino es un ejemplo lo que ustedes están haciendo para ellos. El deporte es salud. Yo siempre digo, mientras mamá esté con salud, toda la casa está bien. Porque la mamá es realmente la cabeza de la familia. El corazón. El corazón del centro de la casa. Entonces, si mamá está bien, si mamá practica deporte y está dando ese ejemplo a los hijos, sus hijos van a hacer exactamente lo mismo. Así que ustedes son dignas de admirar. Y la verdad que las felicito porque le están dando un tremendo ejemplo. Un buen ejemplo a sus hijos. Cuando sus hijos las ven ahí jugar y esa emoción, esas caritas de felicidad de ellos. Sea el tamaño que sea. Porque ahí hay mamás que tienen hijos de 20, 20 y pico de años. Igual, ellos orgullosísimos de ver a las mamás dando el 100% dentro de la cancha. Y la verdad que le están dando un tremendo ejemplo y las felicito por eso. También quiero felicitar al equipo en total y mandarles un abrazo, un saludazo. No solamente al cumpleaños, sino también a toda la directiva y las integrantes de Panamá. Vengas, la verdad que yo súper agradecida con ustedes por esta participación. Y que, bueno, que me hayan tomado en cuenta como liga para que ustedes participen de este torneo que es tan especial y espero que así mismo sea especial para ustedes. Lo está haciendo. Así que, chicas, yo las felicito por el equipo que tienen, la verdad. Y, pues, bienvenidas siempre a la Liga de Flag Football Panamá. Les voy a dar un seguro. Están seguros que no va a ser la primera vez. Amén. Muchas gracias, Monika. Qué bueno. Sí, muchísimas gracias. Yo sé que ellas van a seguir practicando y entrenando para luego verlas acá nuevamente. Así que, felicidades, chicas. Que sigan adelante. Les auguro muchísimos éxitos. Esta es su primera experiencia. Sé que están en un proceso, como todo en la vida lleva un proceso, y van por buen camino. No nada más porque están dirigidas por un tremendo coaching staff, sino porque la motivación esa que tienen y que se nota desde afuera, las que no estamos dentro de su equipo, sé que las va a llevar al éxito muy pronto. Así que, felicidades a ustedes. Gracias, Monika. Vamos a darle los micrófonos para que se despidan y les manden saludos también a sus compañeras. Y luego vengo con lo que es el calendario de nuestra próxima fecha, que es el miércoles 13 de diciembre. Bueno, gracias, Monika, por habernos dado la oportunidad al equipo Bengals, a Daisy, a mi persona, por haber participado hoy en el programa, por haber participado en la liga, por habernos invitado. Y pues saludamos a todas las chicas que nos deben estar escuchando y sobre todo al coach para que siga pasando un feliz, feliz, feliz cumpleaños. Exacto, que lo disfrute mucho. También al coach Emilio. Mañana celebramos. También. Sí, que es nuestro coach de defense. Así mismo es. Y a todas nuestras fanaticadas. Exacto. Que nos está escuchando. Sí. A la barra brava de Panamá Bengals. Así mismo es. Un fuerte abrazo a todos ellos. Bueno, el miércoles tenemos nuestra cuarta, perdón, tercera jornada de partidos. Inicia a las 7 de la noche en el Sports Center de Costa del Este. Y vamos a tener, en las chicas de Super Moms, tenemos el primer partido entre Blue Angels y Panamá Bengals, que es a las 7 de la noche, luego The Mom Star con Wolf y a las 9 de la noche Achuras con Phoenix. Al mismo tiempo, a las 7 de la noche, en diferentes canchas, por ser la modalidad para los que nos están escuchando, de 5 versus 5, una cancha se divide en 4. Entonces, al mismo tiempo, a las 7 de la noche, jugarán 1, 2, 3, boom con Phoenix en una cancha. Y a esa hora, las Warriors se enfrentan a TBT. La verdad que la categoría de ustedes, todos los partidos están buenísimos. Así que ya los vamos a esperar a las, desde las 7 de la noche, en el Sports Center de Costa del Este, este miércoles 13 de diciembre. Que pasen un excelente día. Nuevamente, nuestras felicitaciones al Coach Naro por ajustar un año más de vida. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles.